Para pintar de colores este remate presentamos a Tañido Zavalera, esta lindísima prepotranca overa con mucha cerda, suelta para moverse, expresiva y con todas las características y el equilibrio que nos tiene acostumbrados Cabaña La Serena y La Esperanza. Ella es una hija del oeste mosquero, este importante padrillo, hijo del guampa nutriero, de este gran overo con sangre funcional y morfológica como son el duende y la rasqueta que fue exportado a Brasil. El mosquero a su vez es hijo del mutante. La madre de esta yegua es hija del oeste chiflido, el mismo padre del zorrino. Y más abajo la siempre alegre, propia hermana del Tañido Retacón, gran campeón de la FIC.